guerra de los 100 años una de las guerras más importantes de la edad media fue la guerra de los 100 años en la que se enfrentaron francia e inglaterra esta guerra comenzó en 1337 y terminó en 1453 aunque fue interrumpida varias veces por tratados de paz y treguas entre los contendientes francia era uno de los reinos más poderosos de europa y era gobernada por la dinastía de los capetos que pretendían consolidar el control sobre su territorio tanto por el lado de las fronteras con el sacro imperio romano germánico como por sobre los distintos condes y duques que aspiraban a mantener el poder de feudo sobre sus territorios inglaterra estaba gobernada por la dinastía plantaje net era un reino más pobre y menos poblado que el francés pero también tenía problemas fronterizos en virtud del sistema feudal y de guerras anteriores con francia inglaterra controlaba una parte del territorio francés el ducado de aquitania luego llamado ducado de huyena varias veces las fuerzas francesas invadieron el ducado diciendo que tenían problemas internos que los ingleses no podían controlar y este fue uno de los disparadores de la guerra por otro lado el condado de flandes políticamente pertenecía a francia pero su actividad económica dependía de inglaterra que la proveía de la lana que necesitaba para producir paños su principal actividad inglaterra amenazó con cortar la exportación para forzar levantamientos armados contra francia y en favor suyo el tercer detonante de la guerra fue la cuestión de la sucesión de la corona de francia en 1328 moría carlos cuarto el último de los reyes escapetos en francia sin haber tenido hijos varones lo cual hacía a su sobrino eduardo tercero rey de inglaterra el depositario de la corona para evitar que el trono francés fuera a mano de los ingleses francia apeló a la ley sálica que decía que una mujer no podía transmitir derechos hereditarios haciendo que eduardo tercero no pudiera ser rey ya que era sobrino de carlos cuarto por parte de la hermana de éste con la coronación de felipe sexto primo hermano del rey muerto estalla entonces la guerra en el año 1337